Si consumís huevo, seguramente alguna vez quisiste ver si era saludable o riesgoso. Para eso, seguramente realizaste una búsqueda y encontraste cientos, si no miles de artículos que discrepaban gigantemente entre ellos. Algunos dicen que el huevo es uno de los alimentos más nutritivos que existe, mientras que otros dicen todo lo contrario, que el huevo aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. En estos aproximadamente 15 minutos te voy a contar qué contiene un huevo y si realmente es un super alimento que ocurre en tu organismo, en tu corazón, en tu cerebro con el colesterol excesivo que tiene el huevo. Te voy a contar qué tipo de grasas estás consumiendo, qué tipos de proteínas, a dónde van las vitaminas del huevo. También te voy a contar algo que a mí me costó mucho entender el problema de la evidencia sobre el consumo de huevo, porque algunos expertos dicen una cosa y otros expertos dicen otra cosa. Te voy a contar cuál es la recomendación para consumir huevos. Cuántos deberías consumir por día? Si sos diabético, si sos hipertenso, si tenés el colesterol alto o si sos una persona sana que entrena. Por último, te voy a dar mis conclusiones. Empecemos. Quédate conmigo unos 15 minutos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller. Soy médico cardiólogo. La polémica o el polémico huevo. Empecemos por acá. La parte más polémica, el grano o el epicentro del problema. Cuando vos consumís un huevo, vos estás consumiendo con la yema, la parte amarilla, unos 180 a 200 miligramos de colesterol. Hasta hace poco tiempo, cuando yo era estudiante, se decía que unos 300 miligramos de colesterol eran los recomendables como máximo por día para consumir, para no aumentar tu riesgo cardiovascular. Esto cambió prontamente. Por qué? Porque la evidencia se dio cuenta de lo siguiente. Observen esto que está en esto que está en rojo es una arteria. Esto que está en anaranjado es una molécula lipídica, llamémosle colesterol malo, también llamado LDL. El colesterol LDL se va a depositar en tus arterias y va a formar estas placas que se llaman placas de ateroma. Estas placas de ateroma no van a permitir que la sangre circule adecuadamente por tus vasos sanguíneos y algunas veces se van a romper produciendo un coágulo que finalmente tape el pasaje de sangre hacia el órgano. Llamémosle, por ejemplo, cerebro, por ejemplo, corazón. Hasta el momento que yo fui estudiante, se dijo lo siguiente. Si vos consumís mucho colesterol, es decir, si el colesterol proviene de la dieta, aumentará el LDL en sangre, aumentarán las placas de ateroma y finalmente el riesgo de infartos, de accidentes cerebrovasculares, entre otros. Prontamente se atacó brutalmente al huevo porque tiene una cantidad excesiva de colesterol de 180 a 200 miligramos, es decir, casi dos tercios del consumo que deberías tener en un día entero. Entonces, cuál es la verdad? La verdad es que el colesterol que vos consumas en la dieta no se relaciona directamente con el colesterol sanguíneo, con los niveles de colesterol que vos puedes medir en un laboratorio de sangre. El colesterol que vos medís en un laboratorio de sangre proviene de acá, del hígado. El hígado es el responsable por la mayoría del colesterol que circula en tu sangre y de hecho él lo va a regular. Si vos consumís mucha cantidad de colesterol, probablemente el hígado produzca menos colesterol y si vos consumís poco, el hígado va a producir más colesterol. Doctor, por qué el hígado produce colesterol? Bueno, porque el colesterol es fundamental, por ejemplo, para la producción de sales biliares que te van a permitir finalmente digerir adecuadamente o absorber adecuadamente la comida. Por otro lado, la producción de colesterol es fundamental para muchísimas hormonas de tipos sexuales, vitamina D, etc. Entonces el hígado es el principal productor del colesterol. El colesterol no proviene en la dieta. Es decir, si aumentas muchísimo el consumo de colesterol, eso no se va a traducir de la misma manera en el aumento del colesterol en sangre. Eso es viejo. Eso ya no es así. Eso se sabe que proviene del hígado. Entonces el colesterol de la dieta no nos haría mal, sobre todo cuando proviene del huevo. Continuamos por acá. Doctor, ¿y qué hay respecto a las grasas? Porque acá usted pone que el huevo posee unos 5 gramos de grasa. Acá hay que diferenciar dos cosas. Hay una grasa que es buena, protectora desde el punto de vista del corazón, disminuye la cantidad de lípidos en sangre y una grasa que es llamada mala. La grasa mala es la grasa conocida como saturada y también llamada trans, que es otro tipo de grasa. Y la grasa buena es la insaturada. La grasa saturada, para que vos recuerdes, es la grasa que es sólida a temperatura ambiente o fría. Por ejemplo, la mantequilla, la grasa de la carne, esa que vos la ves de color blanco amarillento, de los embutidos, etc. Mientras que las grasas trans son grasas buenas, insaturadas, a las cuales la industria le agrega o le genera un proceso donde le agrega hidrógenos. Este proceso permite que esa grasa insaturada, que habitualmente es líquida, sea más fácil de manejar, sea más fácil de conservar, sea más barata y tenga un sabor más adecuado. Estas dos grasas se relacionan directamente cuando vos consumís con el nivel de LDL. Recordemos, el LDL es el colesterol malo que hay en tu sangre. Y esto se relaciona directamente con las placas de ateroma. Doctor, en palabras claras, usted me está diciendo que si yo consumo grasas saturadas y grasas trans, voy a elevar el colesterol en la sangre y voy a tener más enfermedad cardiovascular. Exactamente. No es el consumo de colesterol el que te va a hacer mal. El consumo que te va a hacer mal es el de las grasas saturadas y las grasas trans. Mientras que las grasas insaturadas, las líquidas, las que están en las nueces, las que están en la avellana, las que están en la palta, las que están en el aceite de oliva, en distintos tipos de pescado, mariscos que yo te invito a comer. Y también en el huevo son las grasas buenas. Entonces presta atención. Hasta ahora dijimos el huevo, el colesterol que posee, que es mucho, no nos generaría daño desde el punto de vista fisiológico. Las grasas que poseen el huevo son generalmente o en su mayoría de tipo insaturada, es decir, las grasas saludables. Entonces este no sería un problema y no entraría en la polémica del huevo. Doctor, ¿y cuántas calorías tiene un huevo? Bueno, un huevo tiene entre 70 y 80 calorías, es decir, nada. El contenido calórico que posee un huevo o de energía es bajísimo para la cantidad de nutrientes que nos aporta. Fíjense, en ese día le voy a hablar de vitaminas, de luteína, sea santina, perdón de colina, que tiene que ver mucho con el cerebro y el ojo. Pero antes, permítime explicarte esto. Los huevos poseen unos 6 gramos de proteína dependiendo del tamaño del huevo, pero no es cualquier tipo de proteína. Y acá vos tenés que entender algo. Nuestros músculos, como les dije, están formadas por proteínas. Los ladrillos que forman las proteínas se llaman aminoácidos. Cuando varios de esos aminoácidos se juntan, forman a las proteínas. Ahora unos 20 tipos de ladrillos de aminoácidos forman a las proteínas. De estos 9, nuestros cuerpos no los fabrica. Debemos consumirlos obligatoriamente. Estos se llaman aminoácidos esenciales. Si vos querés tener una adecuada salud muscular, debes consumir aminoácidos esenciales. La proteína del huevo es tan, pero tan, pero tan buena que se compara con la proteína de la leche materna. Es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales y de hecho es una proteína modelo para las cuales otras proteínas que consumimos se comparan con la del huevo de tan buena que es. Entonces no solo nos aporta una cantidad significativa de proteínas, sino que sus aminoácidos son de primera calidad, tanto así o casi como la leche materna. Entonces las proteínas serían una gran cosa que posee el huevo, principalmente en la clara, en la parte blanca. Doctor, pero usted me está diciendo que no aumenta el colesterol, que no aumenta las grasas en sangre. De hecho, disminuye aparentemente. Usted me está diciendo que las proteínas son las mejores y que además contiene vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A que junto con la luteína que le da el color amarillo a la yema del huevo y la ceaxantina son antioxidantes, la luteína, la ceaxantina que se depositan en la retina del ojo. Y esto se ha relacionado con cierta coherencia, con disminución de la enfermedad macular y de las cataratas, es decir, de enfermedades que son las principales productoras de la ceguera a partir de los 55 o 60 años. Entonces habría una relación entre el consumo de huevo y la disminución de la ceguera del adulto. Otra proteína que contiene el huevo, otra vitamina que contiene el huevo es la vitamina D. Nosotros hicimos un video de esto. Te dejo acá. La vitamina D es fundamental para nuestros huesos, para el metabolismo óseo, pero también para un sistema inmune saludable. Muchos de nuestros videos, sobre todo mi hermano que es nefrólogo, te recomienda que te expongas brevemente al sol para producir vitamina D. Otra forma de obtener vitamina D es consumiendo huevos. Y por último, quiero hablarte de esto antes de hablarte de la evidencia y antes de hablarte de las recomendaciones. La colina, la colina es una sustancia que no está presente en todo lo que comemos y por eso es muy útil. La colina está presente en los huevos y sirve fuertemente para lo que tiene que ver con la memoria y el desarrollo del sistema nervioso central. Estoy hablando del cerebro y la médula, sobre todo en los niños pequeños. Por ello, el consumo de huevo hasta el momento, por lo que te expliqué hasta acá, sería muy, pero muy saludable para el corazón y para el cerebro. Ahora, doctor, entonces, cómo es que usted al principio de la charla me dijo que hay tantos artículos que dicen lo contrario? Por qué los expertos se pelean tanto? Bueno, porque hay evidencia a favor y en contra. Déjame que te muestre una evidencia de 2020 a favor. En este estudio que estás viendo ahora vas a observar que se estudiaron miles y miles y miles de personas durante muchísima cantidad de tiempo. Este estudio no sólo demuestra que no hay un aumento del riesgo cardiovascular con el consumo moderado de huevo. Estamos hablando de uno a dos huevos por día, sino que en poblaciones asiáticas, porque este estudio engloba otros estudios pequeños o un poquito más pequeños, muestra que en poblaciones asiáticas disminuiría el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, este otro estudio que te muestro en contra mostraría que el riesgo cardiovascular, incluso el riesgo de cáncer y mortalidad, es decir, de muerte por cualquier causa aumenta con el consumo de un huevo diario. Y ahí ustedes pensarán, pero estamos todos locos. Me acaba de decir que el huevo casi es milagroso y ahora me está diciendo que estudios muestran que sí, estudios muestran que no. ¿Cuál es el problema de la evidencia? ¿Saben cuál es el problema de la evidencia? Que todos los estudios muestran una cosa distinta y esto no tiene que ver con que los estudios estén mal hechos, etcétera, sino que son estudios observacionales. Déjenme darles un ejemplo bien simple. En uno de estos estudios se tomaron cientos de miles de personas y se le dijo lo siguiente ¿Cuántos huevos consume usted por día? La persona contestó un huevo por día. Listo. A esa persona se le siguió durante 8, 10, 12, 15 años y a los 15 años se dijo la persona que consumía un huevo se moría más, pero no se miraron muchas cosas como siguió consumiendo esa cantidad de huevos, consumió un huevo hervido o consumió un huevo frito. Acompañó el huevo con papas fritas, tocinos, salchichas o lo consumió diariamente con frutas, verduras, legumbres, granos, con deporte, con ejercicio. Esa persona además tomaba medicamentos. Entonces son estudios que tienen gran cantidad de confundidores y no nos permiten demostrar nada. Nos permiten tener hipótesis y esas hipótesis en el caso de los huevos es contradictoria. Algunos estudios muestran grandes beneficios. Otros estudios muestran grandes riesgos. Ahora, lo que sabemos es que los estudios hasta el momento no tienen la fuerza de demostrar nada. Se necesitan otros tipos de estudios donde nosotros le demos un huevo a una persona todos los días durante tanto tiempo y a una persona no y esas personas se parezcan mucho. Y luego comparar el que consumió el huevo que le pasó y el que no consumió el huevo que le pasó. Eso se llaman estudios experimentales. Hasta que haya estudios grandes, bien hechos del huevo de ese tipo, no sabremos a ciencia cierta cuál es la verdad, si son beneficiosos o riesgosos. Pero lo que dicen las recomendaciones y acá tomo, por ejemplo, la de mi país o la americana, la American Heart Association, que es la Sociedad Americana del Corazón, dicen que consumir hasta un huevo por día en personas sanas o hasta dos claras por día sería saludable. En cambio, para los dislipémicos, hipertensos, diabéticos con riesgo cardiovascular, se sugiere individualizarlo, es decir, ir a tu médico, ir a tu nutricionista y preguntarles cuántos huevos podrías consumir. Se dice que hasta tres, cuatro huevos semanales no generarían ningún riesgo. ¿Y por qué tanta discrepancia? Justamente porque la evidencia es, entre comillas, floja para demostrar beneficios o riesgos. Pero desde el punto de vista de la fisiología, desde cómo funciona nuestro organismo cuando consumimos un huevo, tienen que saber lo siguiente. El huevo tiene gigantesca cantidad de nutrientes, buena cantidad de proteínas, buena cantidad de grasas y un alto contenido de colesterol que no se relacionaría con el colesterol en la sangre en solo 70 a 80 calorías. Además, es barato, accesible y rápido de preparar. Entonces les pregunto, ¿ustedes consumen huevos todos los días? Y acá les doy mis conclusiones. Yo consumo más o menos un huevo por día, a veces un poco más. Soy una persona sana, no soy diabética, no soy hipertensa, no tengo el colesterol alto. En mi caso, yo entiendo por la evidencia contradictoria y todavía yo no puedo afirmar que el huevo sea bueno, pero tampoco puedo afirmar que sea malo. Desde el punto de vista de la fisiología, yo creo que tiene gran cantidad de nutrientes y que en la moderación está el secreto. Consumir huevos, pero no pienses en el nutriente, no pienses en el colesterol, en estos 200 gramos de colesterol o en el tipo de proteína. Pensá en la alimentación en general, es decir, no es el huevo lo que te va a hacer mal. Son las gaseosas, son los ultra procesados, son el consumo exagerado de sales refinadas, de refinados de panadería, de harinas refinadas, de pan blanco. Aumentar el consumo de semillas, de integrales, frutas, verduras, aceite de oliva, pescados, mariscos, carnes blancas, en preferencia de las carnes rojas. Disminuir la cantidad de embutidos, toma más cantidad de agua, hace ejercicio y de esta manera yo te aseguro que aunque consumas un huevo o dos huevos por día, vas a tener una vida saludable y vas a poder aprovechar los nutrientes de lo que yo entiendo que es uno de los alimentos más completos que existe y en costo beneficio a mi entender de los más beneficiosos. Espero que pronto podamos ponernos de acuerdo respecto a la evidencia científica. Te invito a que nos dejes tu comentario, a que nos des seguir y te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.